Julio Oliveira de Pepe Núñez, Departamento de Salto. Con esa pesiote que somos jinetes. Sí, tiene que ser, pero no vamos a variar. Después vamos a ver. Esas imágenes aéreas que llegan permanentemente en el ruedo. Central Palenque número 3 para Julio Oliveira, el hombre de Pepe Núñez, Departamento de Salto. Un saludo para la gente del hipódromo, acerca del hipódromo de Salto. La gente de Salto. Que enviaban mensajes. Siguen llegando permanentemente. Esperemos poder leerlos todos. Son muchos los mensajes que están llegando. Vamos, señores, vamos. Vamos, señores, vamos, Julio Oliveira. Vamos, Julio, va el salteño. El salteño, veterano, jinete, sombrerito, chavo en la nuca. No hay que aflojar, paisano. Todo pronto a un té. Aunque esto recién comienza, pero hay que sacar los puntitos desde el vamos nomás. Allí lo tenemos en Julio Oliveira. Se va, señores. Todo preparadito. Ya tiene la campana. Ya tiene la campana. Precioso rival de la copilla de los horneros. De Luis Jorge. Allí está. Allí está. Ahora sí se las prendió. Se las prendió el Sainó. Está echándole el poncho en Julio Oliveira. Arrancándole los corcobos. Se le viene la rienda. El esfuerzo en el pico de los que le va nueve de vuelta. Y campana. Ay, 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 ay. Bueno, no somos parientes. No somos parientes. Pero cayó, no va a avanzar la campana. No sé cómo anduvo. Vamos a ver la reiteración, pero tú anduvo ahí. Igual difícil en la rienda. Estuvo a alojarse en lejos. ¿Vieron ustedes qué salió? Salió corcobiando por derecho, renegándose en la rienda. Cada vez empezó a enojar más. No sé si habrá llegado la campana el hombre, pero... Sí. Los moquetazos tremendos en la rienda. Le habían rientado cortón el muchacho. Era linda. Lo fue desacomodando, ¿eh? Miren, miren, miren. Ahí, ahí, ahí. Lo fue desacomodando.